hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar a mover estas carpetas de usuario que regularmente están en la unidad C a una nueva partición o a un nuevo disco que tengamos en nuestro equipo antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno vamos a empezar como pueden darse cuenta obviamente para esta configuración tenemos que tener una segunda unidad un segundo disco duro o una partición en dado caso de que su unidad se sea bastante grande bueno pueden crear una segunda partición para datos cuál es la ventaja de hacer este procedimiento esta configuración la primera muy importante es que vamos a tener respaldado toda nuestra información en un segundo disco duro y la segunda ventaja es que si nuestro sistema si windows falla ya no inicia tenemos algún problema que necesitemos formatear ya no nos vamos a preocupar de respaldar esa información que regularmente está en la unidad C usuarios nuestro nombre de usuario y aquí tenemos todas estas mismas carpetas descargas el escritorio música fotos vídeos todas estas son estos mismos accesos directos que estamos aquí y todo lo que copiamos en estas carpetas se va a nuestra carpeta de usuario entonces en dado caso de que el sistema fallara necesitemos formatear ya con este procedimiento todo lo vamos a tener en una segunda partición o en un segundo disco duro y simplemente formateamos como si nada la unidad C y no perdemos nuestra información la vamos a tener completamente respaldada y bueno pues vamos a empezar lo primero sería irnos a la unidad donde vamos a tener nuestro respaldo donde vamos a mover nuestra información que sería la unidad de regularmente sería la unidad de respaldada y vamos a crear una carpeta con nuestro nombre o con algún nombre que nosotros queramos en mi caso voy a ponerle mi nombre aquí ya tengo todas las carpetas yo ya la manejo así menos el escritorio el escritorio es con el que voy a hacer la prueba ya que tengo demasiada información y al hacer este proceso va copiando o va moviendo toda la información de la ruta anterior a la nueva ruta entonces bueno aquí vamos a dar clic derecho ustedes van a tener su carpeta vacía y van a ir creando todas estas carpetas y aquí voy a crear por último la de escritorio carpeta escribo yo voy a poner iconos un poquito más grandes ver iconos grandes ya tengo el escritorio como pueden ver a las carpetas les asigna el icono que tiene igual acá les vaya asignando su icono así que la personalización queda exactamente como la tenemos acá entonces bueno una vez que tenemos las diferentes carpetas en mi caso yo lo voy a hacer con el escritorio nos vamos acá damos clic derecho en todas vamos a hacer el mismo proceso propiedades nos vamos a ir a la parte de ubicación le vamos a dar mover y vamos a ir a seleccionar la nueva ruta que creamos en este caso escritorio seleccionar carpeta le vamos a dar en aceptar y aquí me va a decir que si deseo mover los archivos de la ubicación anterior a la nueva y me va a mostrar mis rutas aquí nada más tenemos que asegurarnos de que las rutas sean las correctas y vamos a darle en si va a empezar a mover todo de la ruta anterior a la nueva ruta entonces aquí yo entro en escritorio y ya tengo estas carpetas que tengo aquí en esta orilla como pueden ver entonces todo se mueve ahí y todo lo que yo cree en estas nuevas carpetas o en estas nuevas rutas se va a mantener en la unidad que yo lo moví en este caso sería la unidad de lo que yo descargue en esta carpeta se va a ir a la unidad de en su carpeta de descargas lo que yo cree en el escritorio se va a crear en esta carpeta y ya no en la unidad se nos por ejemplo aquí yo creo una nueva carpeta nueva carpeta que diga prueba prueba y automáticamente yo en mi nueva ruta ya tengo esta carpeta ya sea los archivos que copie y los archivos que descargue la nueva música que guarde en esta ruta se va a ir se va a ir a mi nueva ruta por ejemplo yo aquí tengo mi carpeta de música y es la misma los mismos archivos que tengo en esta ruta entonces toda la música que yo bajo se va a mi unidad de y ya mi unidad se queda libre de de sobre cómo se puede decir de de archivos innecesarios no sé yo aquí en mi carpeta de música pues ya no tengo nada ya todo lo que guardo en la carpeta de música se va automáticamente a la unidad de es una forma muy conveniente de de trabajar y de manejar nuestra información ya que como les comento tenemos algún problema con el sistema simplemente formateamos la unidad se y todos nuestros documentos y trabajo música vídeos lo vamos a tener en una ruta aparte ya el único problema sería obviamente que este disco fallar en algún momento pero bueno eso ya ya es algo que ustedes no pueden controlar porque obviamente también podría fallar me este disco yo tendría que cambiar entonces creo que es una de las ventajas que podemos tener nuestra información bastante respaldada y bastante segura y bueno de todas maneras saben déjenme sus comentarios en la descripción si tienen alguna duda con este proceso si tienen algún problema al realizar algún alguno de los cambios que les mostré obviamente entre más este archivos tengan en cada carpeta pues más va a ser el tiempo que va a tardar en moverlos pero pues la verdad es que es una gran ventaja es una gran opción que nos da el sistema a esta opción la pueden realizar tanto en windows 7 windows 8 windows 10 windows 11 ningún problema es el mismo proceso no sé si en versiones anteriores de windows se pueda pero bueno por lo menos desde windows 7 hasta windows 11 no van a tener problema en hacer esta configuración y como les comento les va a salvar la vida en muchas ocasiones y van a acabar agradeciéndolo tener libre la unidad c y todo tenerlo en una unidad de este de almacenamiento externa o aparte por así decirlo entonces bueno pues esto sería todo por este vídeo por favor suscríbanse al canal del like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones déjenme sus comentarios si tienen alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo